Puedes llenarme de amor Y yo quiero que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero Tú quieres que me quieras como yo te quiero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!